Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFoods de mi canal LordFastGain Y hoy os traigo como conseguir los logros A ver, un momentito que pego al bicho Cierra las puertas, para eso hay que hacer eventos de puertas Estos eventos se encuentran tanto en las puertas Como veis me acaban de contar una puerta de estas Están tanto las puertas de dentro del laberinto Como las que os podéis encontrar fuera del laberinto La cosa viene a ser así, la manera más fácil de hacerlo Es entrar en el laberinto y ir con la Zerg A daros el paseito, porque la Zerg va a ir de puerta en puerta Es así de claro Esa es una de las maneras más fáciles Pero quizás no sea la más cómoda para todo el mundo Porque tienes lab, porque no te gusta jugar en Zerg Pues como lo podemos evitar Digamos, pues también nos podemos ir a los mapas de Krita Colinas de la Reina Bueno, Campos de la Reina Colinas Kisex o Campos Gendarrian Valle de la Reina, perdón Y con eso ya Ahí también salen eventos de las puertas Sería localizar en el mapa el iconito de las puertas Que ya os he dicho en otros vídeos como es Teletransportarnos cerca Porque si alguien la toca antes nos vamos a quedar sin ello Y hacerlo así Yo lo más seguro que los haga así Porque todo este rollo de jugar tantísimo al hacer Me da bastante lag Y quizás prefiera hacerlo así Tenéis esos dos métodos, vale Tenéis que hacerlo, a ver Tenéis que hacer 30, no 50 eventos de puerta Que eso significa pues Una tarde quizás Dándole a los eventos de las puertas Casi que si sois bastantes activos en este evento la haré solo Pero bueno, era solamente eso No os puedo enseñar más eventos de puertas Porque No me están saliendo más aquí en el mapa Pero Eso, os recomiendo más bien que veniros aquí dentro Con la Zer Os vayáis a cualquiera de esos mapas En una hora que no esté jugando mucha gente Y vayáis de puerta en puerta Con los teletransportes para hacerlo Mira Me va a surgir justo aquí una puerta nueva Así que este es otro de los eventos, vale Están los de matar a un boss O los de matar muchos Enemigos pequeños Como veis tengo un lag De tres pares de cojones Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sobre todo porque estoy grabando Y el ordenador Tantas cosas tener en internet El juego El tal Se peta muchísimo Vale Simplemente pues Cuando vengáis estilo Zer Caña al mono que es de goma Para atacar al máximo posible Porque estos bichos dan Bolsas de caramelo Y Joder Que de bichos que han salido Mira Dan remates también Del rey loco No lo sabía Y pegar a los bichos Hasta que acaben eventos Es que no tiene más Y cada vez que hagáis un evento Os da un punto Y necesitéis 50 Tengo ahora mismo Tres Para que veáis que no miento Que cuando acabe esto Voy a tener el cuarto ya Y bueno Las dos opciones que os he dicho O Zerg No ves ya tengo cuatro O Zerg O O ir por vuestra cuenta en campos Pensad que si hay poca gente Es mejor hacerlo En el mundo abierto Porque llegaréis a todas las puertas Y si hay mucha gente Es mejor hacerlo aquí Porque os quitarán las puertas Otra gente A no ser que se organice una Zerg Para hacerlos fuera Que lo dudo Muchísimo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Le dais a like y favoritos Y nos vemos en más vídeos De Guild War 2 Hasta luego